Comunicación, operaciones mediáticas y esta palabrita nueva en el debate público que se llama infodemia, que más allá de que nos guste o no, podemos reflexionar en torno a de qué estamos hablando también para no perder horizonte e historicidad en la zona de reflexión sobre cuáles son los ejes sobre los que deberíamos discutir en el marco de una campaña electoral, de una profunda crisis que atravesamos por la pandemia del COVID-19 y de la difícil situación económica que tenemos como pueblo argentino. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de infodemia, es difícil escindir esa zona de reflexión de pensar cuáles son los intereses que hay detrás de algunas operaciones mediáticas y eso tiene que ver también con el sistema de producción en el cual estamos insertos, insertas, que es el modo capitalista en su fase financiera. Entonces, las grandes corporaciones operan de ciertas formas en la comunicación. Algunos ejemplos entonces de lo que aconteció en la pandemia y por qué digo esto y me voy a las vacunas. Ustedes recordarán la gran campaña en contra de una de las vacunas que había conseguido la Argentina, me refiero al Sputnik V de Rusia, en la cual se discutía que si ponértela era algo así como veneno. En torno a la vacuna que había conseguido la Argentina Oxford-AstraZeneca, que en otro lado del mundo tenía grandes operaciones de parte de intereses de otros laboratorios, porque había en ese lugar, me refiero a Europa, gran cantidad de otras vacunas. Se decía que generaba trombosis, aun cuando había sido aprobada a nivel mundial y también a nivel nacional, por supuesto, y como eso también operaba aquí en este lugar del mundo en el que estamos. Y luego Pfizer. Recordarán también la gran campaña que implicaba algo así como acordar con ese laboratorio de la forma que fuera. ¿Quién está detrás? ¿Qué pasa atrás, en ese caso, de ese laboratorio? Que es el Fondo Buitre BlackRock, que tanto conocemos aquí en la Argentina porque fue uno de los que se negó rotundamente, hizo todo lo posible por que la Argentina no reestructurara su deuda externa, algo que también discutimos hoy en la Argentina, en este caso en relación al Fondo Monetario Internacional. Entonces, mientras se habla de noticias falsas, como un nuevo concepto, o se dice que la comunicación se ha diversificado, cuando en realidad está ultra concentrada, no solo en relación a los medios tradicionales, sino también en lo que implica el mundo de los algoritmos. Fíjense qué paradoja, porque en realidad está más concentrada que nunca y no diversificada. Una agenda a construir en torno a las necesidades de las mayorías es qué pasa con la deuda externa argentina, contraída de manera ilegal y de manera inconstitucional en 2018. Una agenda de pueblo, por ejemplo, entonces, sería construir la ilegitimidad de la deuda argentina. Discutir en la campaña también que no nos corran la cancha los ejes de debate para construir una ofensiva en materia comunicacional. Gracias por ver el video.